Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy vamos a hablar de perlas clínicas del asma, una enfermedad que ya hemos visto en el pasado, vamos a sólo aclarar algunos puntos. Entonces, como ya hemos visto, el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo, afectando principalmente a niños pequeños, aunque por supuesto hay incluso adultos que la sufren. De hecho, el pico máximo de prevalencia se da a los tres años de edad. Estos pequeñines empiezan a tener toda la sintomatología y empieza a costarles o a generarles mucha enfermedad y mucho sufrimiento si no se maneja y se diagnostica de manera adecuada. Y esto es un problema porque los síntomas no son tan específicos y podemos tener pacientes que lo tienen y que no se dan cuenta hasta mucho tiempo después. Los tres síntomas como cardinales que tienen los pacientes asmáticos es que tienen sibilancias, disnea y tos. Esto significa que suena cuando están respirando, especialmente cuando el aire sale de sus pulmones, les falta el aire, especialmente cuando tienen la crisis y tienen tos. De hecho, hay pacientes que pueden únicamente tener tos y con eso se tiene que hacer el diagnóstico de asma. Usualmente las manifestaciones, todas estas que estamos mencionando y otras que vamos a decir más adelante, empeoran más en la noche debido a que tiene una variación circadiana. Y es típico que los pacientes despierten muy temprano en la mañana con ataques de asma. De nuevo por esta variación circadiana que pueden llegar a tener los pacientes. Puede tener también dificultad para hallar los pulmones de aire. Dicen es que no me entra el aire en los pulmones o los pequeñines se desesperan porque sienten que no entra el aire en sus pulmones. Y puede estar asociado o digamos la causa que genera esto es que ya sabemos llega un alergeno a los pulmones. Esto activa una respuesta inflamatoria que va a ser persistente más adelante. Y con esta respuesta inflamatoria vamos a tener uno, la producción de moco espeso que puede ir llenando los bronquios de los pulmones. Dos, tenemos hiperreactividad bronquial. Eso sería que ante estímulos muy pequeñitos se cierra el bronquio para protegerse. Y tres, el reclutamiento de células proinflamatorias que de nuevo van a mantener la inflación y van a producir los mediadores clásicamente asociados con el ataque de asma, los cuales son principalmente histamina, leucotrienos, interleucinas, especialmente ahorita algunas muy particulares. Y entre estas células tenemos clásicamente a los eosinófilos, los linfocitos T y los mastocitos, aunque por supuesto pueden participar muchas otras células. Quedamos que entonces al estar en este estado de inflamación crónica, los bronquios van a tener esta reacción conocida como hiperreactividad bronquial, en la cual ante estímulos que no debería suceder se cierran estos bronquios y empeoran. La patología es asmática. Es importante notar que hay pacientes que tienen hiperreactividad sin asma. En estos pacientes lo que nosotros podemos ver es que estos estímulos físicos o químicos, no propiamente el alergeno, que es lo que se genera en el asma, genera estos cuadros de hiperreactividad y de que se cierran los bronquios. ¿Cuáles son los principales manifestaciones o agentes físicos o químicos que generan hiperreactividad? Es importante mencionar, estos generan la hiperreactividad tanto en los pacientes asmáticos como en los que solo tienen hiperreactividad bronquial. Pero entonces, ¿qué hace que se cierren los bronquios tanto en pacientes asmáticos como pacientes únicamente hiperreactivos? Pues tenemos infecciones virales, tenemos la concentración de ozono en el aire que respiramos, la exposición a ciertos productos de los ácaros o de pequeños animales, el polvo en las casas, la producción de pelo, por ejemplo, también de mascotas domésticas y las cucarachas. Esto especialmente en algunas épocas del año puede exacerbar la hiperreactividad y también, por supuesto, las crisis asmáticas. Algunas épocas del año son especialmente difíciles para los pacientes asmáticos, los que responden a alergenos, debido a que hay épocas en las que hay muchos más alergenos en el medio ambiente. La primavera, porque ciertas flores y árboles pueden liberar esporas, algunos hongos pueden también liberar algunos de sus productos en ciertas épocas, aunque también el invierno es una mala época, especialmente para la hiperreactividad bronquial, porque el frío, el aire frío puede desencadenar ataques y hay algunos pacientes que incluso con ejercicio pueden tener ataques de hiperreactividad bronquial. Ahora, ¿cómo si ya tenemos un paciente que tiene estos datos de que le falta el aire, tiene mucha tos, de que suena cuando respira? Tiene estas sibilancias. ¿Cómo sabemos si sí es asmático o no es asmático? Pues como el asma lo que está generando es que se cierra el bronquio y se llene de moco, tenemos que demostrar que el paciente tiene una obstrucción respiratoria reversible. O sea, que no está ahí tapando todo el tiempo, sino que se manifiesta y después desaparece. Para esto lo que se hace es una prueba llamada espirometría. La espirometría confirma la limitación al flujo del aire y nos va a dar resultado una obstrucción de la vía aérea. Para esto, en la espirometría, el paciente tiene que meter todo el aire que puede en sus pulmones y soplar en un espirómetro. Y el espirómetro lo que mide es cómo se da el flujo de aire. Lo que encontramos en los pacientes es que una persona normal de todo el aire que mete en los pulmones, en el primer segundo debería sacar más del 70%. Lo que encontramos es que estos pacientes no sacan más del 70% porque le cuesta trabajo al aire salir de los pulmones. Entonces tenemos una relación entre FEV1, que es lo que expira en el primer segundo, y FBC, que es el volumen total de aire que tiene. De nuevo, no va a sacar más del 70% del aire total en el primer segundo y por lo tanto sabemos que tiene una obstrucción. Ya que diagnosticamos que tiene una obstrucción por esta relación de FEV1-FBC. Ahora tenemos que demostrar que es reversible. Para esto damos un broncodilatador, principalmente el famoso salbutamol, y lo que tenemos que demostrar es que se revierte en el 12% o más este parámetro, después de que damos el broncodilatador. Entonces demostramos uno, había obstrucción, yo di un broncodilatador, dilate los bronquios, y ahora sale libremente el aire. Ese paciente tiene una obstrucción transitoria, por lo tanto es asmático. Ya que sabemos que esta persona es asmática, lo que tenemos que hacer es darle tratamiento para que tenga una mejor vida. Ya hemos visto lo de tratamiento en el otro video de asma que tenemos, que les dejo el enlace en la parte de arriba, pero básicamente hay dos grandes pilares en el tratamiento. Uno es tratar la crisis asmática y dos es controlar de manera permanente el estado inflamatorio que tienen los pulmones. Entonces, lo primero son los medicamentos de rescate, que son los famosos broncodilatadores. Los más usados son el salbutamol y el salmeterol, aunque hay algunos otros. No me voy a meter más en estos, ya los vimos de nuevo en ese video de asma. Lo otro que tenemos que hacer, que es esencial y prácticamente en todos los pacientes tenemos que hacerlo, es controlar el proceso inflamatorio, porque a fin de cuentas, el paciente asmático, la base de todo, es que sus pulmones están reaccionados con inflamación a estímulos que no debería ser. Para eso, lo que más se utiliza son los corticoides inhalados. ¿Cuáles son los que más se usan? La beclometasona, la fluticasona y la budesonida. Son la base del tratamiento. Usualmente se usa que se inhala o los corticosteroides inhalados una vez al día, aunque, por supuesto, varía mucho dependiendo de los pacientes y de qué tan severa es esa patología. Los corticoides funcionan muy bien porque llegan al pulmón y bloquean completamente la producción de genes encargados de la inflamación y activan otros genes que se encargan de antiinflamar o de desinflamar ese pulmón. Por lo tanto, al bloquear la inflamación, hacen que también los broncodilatadores funcionen mucho mejor. Hacen que las crisis sean menos frecuentes y sean menos severas. Por eso son tan importantes los esteroides inhalados en el tratamiento del asma. Ya que tenemos estos dos, tenemos el medicamento de rescate y tenemos el medicamento antiinflamatorio, lo siguiente es asegurarnos siempre que el paciente sabe ponerse bien el medicamento y está dispuesto o está consciente de que tiene que usarlo de manera constante. Muchas veces mandamos el medicamento adecuado, pero como el paciente no sabe bien administrarse la inhalación y no está de acuerdo o no entiende por qué tiene que tomarlo como el médico se lo indica, eso puede hacer que hasta el mejor medicamento falle por falta de apego o una mala técnica en el uso del inhalador. A pesar de que ya elegimos el medicamento correcto, se lo damos a una dosis correcta y una frecuencia correcta, ahora le entrenamos al paciente para que lo use de manera correcta, pero hay algunos pacientes que pueden tener un asma de muy difícil control. En estos pacientes, además del esteroide inhalado y además del medicamento de rescate, el bronco dilatador, vamos a necesitar usar ya medicamentos de segunda línea. En estos podemos tener bloqueadores directos de los leucotrienos, por ejemplo el montelucast y también hay algunos anticuerpos monoclonales nuevos que bloquean completamente la respuesta de ciertas interleucinas como la interleucina 3, la interleucina 5 y esto lo que hace es que sean menos severas las crisis asmáticas de los pacientes. Aquí los ejemplos clásicos son el omalizumab y mepolizumab, muy utilizados ya en estos pacientes que tienen un asma refractaria a tratamiento incluso al uso de esteroides. Además del uso de fármacos, ya sean inhalados, inyectados o de lo que sea, necesitamos también pedirle al paciente que registre muy bien qué es lo que está generando y desencadenando sus episodios de asma. Esto lo que va a generar es que esté consciente de qué tiene que hacer para evitar esos ataques y muchas veces esa es la intervención más poderosa que tenemos tener. El que el paciente entienda qué puede hacer y qué no puede hacer y qué va a desencadenar su ataque hace que pueda tomar medidas para no tener la crisis o que la crisis sea mucho menos severa. Además de esto tenemos que monitorizar a los pacientes cada tres a cuatro meses una vez que ya están con el tratamiento adecuado y tenemos que evaluar dos áreas importantes. Una, qué tan controlados están sus síntomas y dos, cuál es el riesgo que tiene ese paciente a futuro, ya sea de tener otra crisis de asma grave o no grave o qué otro efecto adverso podría generar esos medicamentos que le estoy dando. A lo mejor los corticoides ya están a dosis muy altas, entonces podría generarle infecciones. ¿Por qué no bajo tantito los corticoides pero mando un medicamento de segunda línea o lo mando de una manera diferente? Para esto necesitamos hacer cuatro preguntas importantes y es en el paciente en las cuatro semanas previas, uno ha tenido episodios de asma más de dos veces a la semana, algún síntoma como la tos, la falta de aire o las sibilancias. Dos, ha despertado en alguna ocasión de las pasadas dos semanas por asma, un ataque de asma o algún síntoma. Tres, ha necesitado de su medicamento de rescate más de dos veces a la semana. Y cuatro, hay alguna actividad que no pueda realizar de su vida cotidiana por el asma. Si no tenemos ninguno, es un paciente que está bien controlado. Si tenemos un paciente que tuvo uno o dos respuestas afirmativas, es un paciente que ahí está parcialmente controlado. Y tres o más positivas, está mal controlado y tenemos que ir a la siguiente línea terapéutica o aumentar la dosis de los medicamentos. Y para riesgos futuros, tenemos que ver tres cosas. Uno, las exacerbaciones. ¿Qué tan probable es que este paciente vaya a tener una exacerbación severa? A lo mejor no ha contestado ninguna que sí a las preguntas pasadas, pero ya tuvo una hospitalización severa este año, que entró a terapia intensiva por asma, pues es un paciente de muy alto riesgo. Tenemos que valorar la función pulmonar, para eso es la espirometría. Hay pacientes que están bien controlados aparentemente, pero yo veo en la espirometría que está perdiendo y cada vez tiene una obstrucción más severa. Eso es un paciente que tengo que cambiar el medicamento. Y los efectos adversos que ya quedamos. A lo mejor es un paciente que está bien controlado, pero que ya le estoy dando una dosis muy alta de esteroides y eso puede llevarlo a tener otra complicación. En esos también hay que considerar cambiar el medicamento o ajustar estas dosis. Y también es importante reevaluar cada dos a tres meses, porque hay pacientes que ya tengo bien controlados que no tienen factores de riesgo. En ellos puedo bajar un poco la dosis de medicamento. El objetivo, hay que recordar, es siempre que el paciente tenga su medicamento adecuado. En la dosis mínima que le permita tener una vida aceptable, agradable, segura, etc. Esos son los objetivos con el asma. Espero que les haya quedado claro. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Y como siempre, ayúdanos a que vea el mundo. Compartan la información.